1, 2, 3 ¡Nos tendrás que tener esta cinta sagrada! ¡Oh, esta tu locura madre! ¡No, wey! Wey, ¿encontré el muro? A ver si no me disparan, ¿no? Jejejeje Esto te mata por un mexicano Y yo me pongo dinero de cemento, wey Mira, mira el pendejo, mira el pendejo, wey Oh, wey, hay gente campeando nada más, wey Ah, wey, viene uno atrás de mí ¿Qué es? ¡Atrás de mí, es el pendejo! ¡Atrás de mí, es el pendejo! ¡Atrás de mí! ¡Atrás de mí! ¡Sí, sí era ese, creo! Yo digo que pase primero el del buggy, wey Sí, wey Yo no me voy a ir con él, wey Sí, es que corres más rápido tú, Estefo Pásenle ustedes, wey No mames, somos tres, y tú eres uno, wey Corres más rápido del buggy, wey, que este Si, me muera yo, a ver, que me muera yo, pincis babosos Pues sí, ¿yo qué? Sí, a huevo Que se muera uno, que se muera tres Ave María, purísima Sí, ve el pendejo adelante, wey Yo no me rajo, wey, yo no tengo miedo Foto que no viene Nadie, no hay nadie ¡Aaah! ¡Corre! 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 Me rebanaron el hoyo a la vez ¡No tengo vida, no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Hala, verga! Si ya había gente, wey No tengo nada de vida, wey Guaya Pichis vatos campers, wey ¡Cero, wey! ¡Cero! Dame un casco, no? Eh, Luis, consigueme un casco, wey No traigo ni para mí, wey Te dije, ya está un casco por dos, wey, atrás Traemelo, Estefano Ah, Simón, wey, espérate, wey Arre, wey Mira que buen compa este vato, wey, chile, wey Ya traigo un casco, wey, llévete a la verga Nos van a acercando, wey De hecho Vienen, 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 vienen ¿Dónde voy a uno? ¡No pendejo wey! A ver, ven, quiero ver Quiero ver que me pegue A ver Quiero ver que me pegue Chala, me pegue What? No, espérate ¿Está bien, Tamal? WTF, bro Esas veces como que uno no quiere entrar al bote Pero lo insitan Digo, ¿qué? Y una granada No ¿Tienes uno por fuera o por enfrente? Ahí está No, dos, trescientas horas Que v**a Este juego, la verdad que Te hagas un escopetón ¡Wey! No No ¿De dónde, wey? No sé Hombre, no Desmatch Te hagas un escopetón Para nunca regresar Pues vístanse de blanco Y que me saquen a pasear Y que pregunten Si tienen libretas la saquen Y tomen apunte Que un perro no se cae Aunque las pulgas se le junten Ir a guerreras Por la pasión de haber nacido en mi bandera Si más Te llevo a la rendición Mi canción en las aceras Si